El diputado Marcos Lavaña tiene la palabra el diputado Marcos Lavaña. Gracias, Presidente. Yo voy a tratar de hablar un poco menos que el camarada Kicillof. Me alegro. Voy a tratar de usarme un poquito. Compañero. A ver, Presidente, creo que todos coincidimos en la necesidad de un cambio en la estructura tributaria de Argentina. La verdad que a lo largo de los años la estructura tributaria de Argentina se ha ido complejizando y ha ido sufriendo modificaciones que son parches sobre parches que han terminado en este sistema que tenemos hoy, que es extremadamente complicado, extremadamente inequitativo y es regresivo. Este tiene que ser el objetivo principal si uno quiere buscar una economía donde empecemos a trabajar sobre lo que llamamos la competitividad sistémica de la economía y no simplemente que hablemos de competitividad porque el tipo de cambio se devalúa o no se devalúa. Esta reforma tributaria o este proyecto creo que no cumple los requisitos de una reforma tributaria que termine de simplificar o termine de abordar todos estos temas. Creo que sí hace albases en alguno de ellos, pero creo que todavía deja desafíos muy importantes hacia adelante para trabajar realmente en algunos aspectos que están quedando afuera. Ahora voy a ser un poquito más explícito sobre eso. Hace falta una estructura tributaria que efectivamente incentiva el desarrollo, incentive la creación del puesto de trabajo, incentive las inversiones, incentive un desarrollo de toda la Argentina y no un desarrollo de las economías centrales o, si se quiere, las ciudades más grandes del país. Hace falta una estructura tributaria que incentive a que los pequeños pueblos puedan también tener sus desarrollos. Y eso también creo que es otro de los temas que está faltando en esta reforma. La reforma tributaria esta que estamos discutiendo hace algunos avances en la incorporación de algunos fallos y algunas regulaciones que a lo largo de los años la AFIP había ido dictaminando. Y ordena en algún sentido toda una serie de fallos y regulaciones que terminaban haciéndolo muy complejo. En eso creo que la reforma tributaria ordena y trae algún grado de claridad un poquito mayor que lo que teníamos. Pero la verdad que no trabaja sobre el fondo de la cuestión que es cambiar la matriz impositiva de Argentina. Es una reforma tributaria donde en realidad no se elimina ningún impuesto. Lo único que se hace es se bajan algunos impuestos y se suben otros. Pero impuestos que ya existen. Es más, se crean algunos impuestos nuevos que además coincidimos en la creación de ellos como por ejemplo lo que es la renta financiera. Que ahora nos metemos un poquito más en detalle en eso. Pero de vuelta, no simplifique el sistema. Argentina es uno de los lugares más complicados para hacer liquidación de impuestos. Una empresa que quiere, una PYME que quiere liquidar sus impuestos, le cuesta mucho hacerlo. En la ley PYME habíamos avanzado o habíamos puesto un artículo que era un artículo que era enunciativo, pero era con un mandato muy claro hacia la FIP, que era la creación de la ventanilla única. ¿Cómo hacemos para que las pequeñas y medianas empresas, a través de impuestos simplificados, a través de trámites simplificados, puedan pagar sus impuestos? Muchas veces pasa que aunque la PYME o la pequeña y mediana empresa no quiera tener alguna irregularidad, por la complejidad del sistema termina teniendo problemas. Por eso una de las discusiones que dimos en la comisión fue claramente el tema del régimen penal tributario que en este proyecto se discute también. que creo que hace avances, pero, y se pudieron corregir algunas cosas en comisión, esto hay que decirlo también, se ha trabajado y se han incorporado muchas modificaciones de muchos bloques, tratando de tomar alguna de las ideas del resto de los partidos. Pero le falta, le falta y no cambia, como le decía antes, la estructura. Argentina tiene una estructura tributaria que depende, el 70% de sus impuestos recae sobre el consumo, impuestos indirectos, impuestos al salario. 78% de los impuestos que cobra Argentina recaen ahí. El 22% solo recae sobre las rentas y los patrimonios. Cuando uno mira países como de la OCDE, dado que Argentina está en un proceso que busca ingresar a la OCDE, que es una de las políticas que el Ejecutivo ha formado, o ha puesto, fíjense que esta misma relación es 61% impuestos que tienen que ver con el consumo, impuestos indirectos, salario, y el 39% tiene que ver con patrimonio y rentas. Es decir, más de 15 puntos de diferencia que tenemos que modificar. Tenemos que tener una estructura que empiece a agravar más la renta y el patrimonio y deje de agravar tanto al consumidor o al salario o impuestos internos también. En esto nosotros, y fue una de las cuestiones que incorporamos en nuestro dictamen en minoría, fue la devolución del IVA para los alimentos, o lo que nosotros llamamos la tasa cero a los alimentos de la canasta básica. ¿Por qué pusimos esto? Primero porque creemos que es una forma de empezar a cambiar esta relación que está invertida en Argentina o que le falta mucho para mejorar. Pero también porque es una forma, por la forma que nosotros escribimos, es una forma de empezar a generar incentivos que ayude en la fijación de precios. Lamentablemente eso no fue incorporado dentro de las sugerencias, posiblemente no tengamos los números para incorporarlo eso el día de hoy, pero no quiero dejar de nombrarlo y ponerle mucho énfasis a este punto porque creo que va a ser uno de los temas que vamos a tener que seguir trabajando durante todo el año que viene. Hay muchos temas en materia impositiva, en materia del sistema tributario, en materia de la simplicidad del sistema que creo que todavía tenemos que trabajar. Algunas cosas específicas sí sobre el proyecto, porque el proyecto, esto hay que decirlo, tiene algunas cosas que son positivas, incorpora algunas cosas que son buenas. Y esas cosas hay que acompañarlas. Hay algunas cosas que no estaremos de acuerdo, que las votaremos en negativo, seguramente otras que nos gustan las votaremos a favor. Y en estas voy a hacer algunas apreciaciones o algún comentario sobre alguno de ellos puntual. La renta financiera. La renta financiera claramente es uno de los temas que nosotros venimos insistiendo e incitando al Poder Ejecutivo a que se anime a avanzar sobre esto. La pelea más grande, si se quiere, o la discusión más grande, la dimos el año pasado, en diciembre del año pasado, cuando discutimos el impuesto a las ganancias. Cuando discutimos el impuesto a las ganancias, muchos de los artículos que están puestos en la ley, nosotros lo habíamos puesto en el proyecto que esta Cámara, con media sanción, terminó votando y después fue modificado en el Senado. Pero algunas cuestiones que se trataron en ese proyecto. El dólar futuro, que se quedó en la reforma de ganancias del año pasado, bien puesto. Habíamos avanzado en el tema de títulos, plazos fijos, la timba financiera, lo que se denomina también. Y afortunadamente este proyecto avanza también sobre eso. Creo que quedaron algunos puntos, hay sugerencias también que han surgido de otros bloques incorporando herramientas financieras que no estaban contempladas y que creo que van a terminar estando incorporadas. Con lo cual eso es bueno. Me alegra que más allá de que en ese momento éramos los malos de la película cuando poníamos estos temas o cuando insistíamos con la modificación del impuesto a las ganancias, después el tiempo terminó dándonos la razón y eran temas que teníamos que atrevarnos a avanzar. Quizás no era el momento ese, me alegro que podamos estar avanzando ahora. Quiero suponer que el tema del IVA a los alimentos y la eliminación del IVA a los alimentos va a ser igual que los que lo pasó con impuesto a las ganancias. En ese momento no se pudo avanzar, pero a lo largo del año siguiente íbamos a poder avanzar como es esto. Espero realmente que podamos darnos el debate para eliminar el IVA a la canasta de alimentos. Creo que eso es uno de los puntos centrales y es uno de los puntos que nos va a permitir empezar a revertir este deterioro en la estructura tributaria que creo que tenemos. Hay uno de los puntos de esta reforma que es bastante controversial, que es el tema de los aportes patronales. Si los aportes patronales sirven o no sirven, la baja para crear empleo. Yo creo que nadie va a estar en desacuerdo en que tenemos que hacer un esfuerzo en bajarle los impuestos a las empresas o a las pymes particularmente que creen impuestos. Pero tenemos que aprender de la historia y de los errores que hemos cometido. Tenemos que aprender que una baja de aportes patronales sin tener en consideración el efecto que eso puede tener sobre el sistema previsional puede traer problemas hacia adelante. Yo creo que se puede corregir, que se pueden tomar algunos recaudos para ello. Pero no pensemos que va a ser la baja de aportes patronales lo que va a permitir la creación de puestos de trabajo. Que puede llegar a ayudar, posiblemente, pero la única forma que vamos a tener realmente para crear puestos de trabajo es si ponemos en marcha la economía, si ponemos en marcha el consumo, si ponemos en marcha el mercado interno. Y esto no es para hacer populismo. Esto lo digo con una lógica de economista, si se quiere, o de técnico. Si hay consumo, las pymes tienen a quién venderle. Las pequeñas, medianas empresas, comercio, son las que generan 7 de cada 10 puestos de trabajo en Argentina. El 90% de esas pequeñas y medianas empresas solo le venden al mercado interno. Si no ponemos en funcionamiento el mercado interno, esas pequeñas empresas jamás van a poder crear nuevos puestos de trabajo. Y para poder poner en movimiento el mercado interno, hace falta cambiar la lógica del esquema económico que está llevando adelante el gobierno. No va a ser por la vía de la especulación financiera que Argentina va a poder generar puestos de trabajo. Tenemos que cambiar la lógica de tener un modelo cada vez más volcado a lo financiero para empezar a tener un modelo que incentive y genere mayor objetivos o mayor prioridad en términos de tengamos una Argentina que tenga una estructura productiva pujante. Si no, no vamos a poder crear impuestos de trabajo. Hagamos el blanqueo, hagamos la baja de aportes patronales, si no ponemos en funcionamiento la economía no vamos a crear un solo puesto de trabajo. Si seguimos teniendo una tasa de interés del 30%, no vamos a poder poner en funcionamiento el aparato productivo argentino que es lo que genera puestos de trabajo. ¿Quién va a querer invertir en una nueva maquinaria, en una nueva planta, en una nueva línea de producción cuando me es más fácil ponerlo en LEVAX o en LETES ahora porque ahora se pelea en el Banco Central con Hacienda a ver quién da mayores beneficios? ¿Quién va a poder decir prefiero arriesgarme acá cuando tengo una renta fácil? Hay que cambiar la lógica. Yo creo, de vuelta, como decía antes, presidente, yo creo que el proyecto tiene algunas cosas que son buenas. Creo que tiene otras cosas que se han ido desvirtuando a lo largo de la discusión en el Congreso. Algunas cuestiones que tenían que ver con impuestos internos que creo que todavía le falta discusión. Antes acá se hablaba de las cervezas, de las espirituosas. Yo creo que lo que nos tenemos que animar es a discutir una fórmula polinómica que ate realmente un impuesto al alcohol, que sea un impuesto progresivo en función de la cantidad de grados que se van incorporando a las bebidas. Porque si no caemos en números caprichosos y modificamos un impuesto y generamos una distorsión en el otro mercado. Tenemos que animarnos a discutir una estructura donde pongamos incentivos. Yo quiero una estructura impositiva donde, por ejemplo, en el alcohol tenga más incentivo aquel que, por ejemplo, me produce una cerveza con menos grados de alcohol que aquella que tiene una cerveza con más grados. Prefiero una bebida que no tenga alcohol a una que tenga 40 grados de alcohol. Y eso creo que son las cosas que tienen que ser incorporadas en la estructura tributaria. Nuevamente, presidente, esto es un paso en una línea que creo que Argentina tiene que ir dando. Creo que la discusión no se agota acá. Creo que esto ni siquiera nos deja mitad de camino de lo que es cambiar la estructura impositiva argentina. Pero en esto quiero ser claro. Bajemos impuestos o no los bajemos, el efecto va a ser exactamente el mismo si el gobierno no está dispuesto a cambiar el modelo económico que está llevando adelante. En esto quiero ser claro, presidente, porque es la base de que todas las medidas que con las mejores intenciones el Ejecutivo pueda traer a este Congreso no van a tener resultados si no empezamos a cambiar la lógica. Yo lo que le pido, presidente, es que más allá de la discusión esta, el oficialismo pueda tomar nota de que hace falta un cambio de la estructura del modelo económico. De esa forma, sí, muchas de las cosas que son satisfactorias, son buenas dentro de este proyecto, van a tener éxito. Seguramente en la discusión particular, se nombraba el tema de mutuales, cooperativas, hablaba yo de impuestos internos, seguramente en la discusión en particular todavía vamos a tener una discusión muy grande. Vamos a tener una discusión también en el tema de impuestos a las ganancias y empezar a incorporar indemnizaciones al pago de impuestos a las ganancias. Ese es un tema que creo que tenemos que corregir o por lo menos tenemos que ver con mucha atención. Espero que, a diferencia del día de ayer, que no se pudieron incorporar modificaciones a lo largo de la discusión de los artículos en particular, podamos corregir aquellas cuestiones que hay que corregir. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.